Respecto al resultado del ataque al Invencible, ustedes saben que existe una controversia. En segundo lugar, se retrasó muchísimo el ingreso del buque al Reino Unido luego de finalizado el conflicto, lo cual no es normal. Existirían también versiones respecto de pintura nueva en algún sector del buque, eventualmente un cambio de turbina. Hay indicios firmes que hacen suponer que el Invencible fue atacado, fue alcanzado no solo por el Exocet, sino que además podría eventualmente haber recibido algún impacto de los pilotos de Fuerza Aérea que además describieron el ataque.